Dentro, dentro de un bosque muy sutil Dentro de un fragmento débil escondí Buscando cada día para poder encontrar de tu ser una gran sonrisa Quise ver, quise sentir mi mano sobre tu piel mientras te vi En el cielo estabas tú, siempre intenté llegar contigo hasta el final Conocer lo que escondes en tu ser Pensando en ti por noche sin dormir, llorando mientras oscilé En esa luz y en esa oscuridad Que dejaste cuando partiste Dentro, dentro de un bosque muy sutil Dentro, dentro de un bosque muy sutil